¡Suscríbete al canal! ¿Qué se busca con esto? Unidades Nacionales de Reducción de Emisiones que hemos denominado UNRES. Estas UNRES son créditos de carbono nacionales. Los créditos de carbono es una acción que tiene un valor económico y que resulta a partir de la implementación de proyectos que tengan como norte la reducción de emisiones, la reducción de gases de efecto invernadero. Estos créditos de carbono nacionales van a poder ser utilizados por organizaciones a nivel nacional para poder compensar e inclusive neutralizar su huella de carbono, promoviendo una cultura de cuantificación de la huella de carbono y a su vez promoviendo una cultura donde se mueva la economía verde, donde las organizaciones pueden invertir en proyectos amigables con el medio ambiente y con el clima y se pueda promover un nuevo modelo de negocio todo asociado a la preservación del medio ambiente y sobre todo a la preservación del clima. ¿Por qué se hace tan importante este proyecto o esta hoja de ruta que fue presentada por parte del Ministerio de Ambiente? Sí, para nosotros ha sido muy importante esta iniciativa. Ha tenido una larga historia en Panamá. Siempre ha habido interés de poder aprovechar de que Panamá cuenta con importantes organizaciones multinacionales, empresas multinacionales, que históricamente habían hecho este tipo de ejercicio, pero reportaban su huella en otros a nivel internacional e inclusive utilizaban créditos de carbono de otros proyectos fuera de Panamá. La idea del Ministerio de Ambiente es que se promueva un nuevo modelo de economía verde, donde nosotros por un lado manejamos un programa nacional que se llama Reduce tu Huella Corporativo, donde las organizaciones voluntariamente presentan su huella de carbono y tienen la oportunidad de poder mitigar la huella de carbono a través de acciones internas dentro de sus operaciones, la utilización de energías renovables, eficiencia energética, mejora en el manejo de los residuos, y las organizaciones van dándose cuenta cómo el hacerse mucho más eficiente les disminuye costos operativos y a la vez están ayudando al país a reducir los impactos del cambio climático, la contaminación, el uso de recursos naturales que a largo plazo quedan en los vertederos o termina siendo residuos sólidos. Y por otro lado, también le permite a que estas organizaciones puedan utilizar créditos de carbono que vienen de proyectos que van a ser netamente nacionales. Entonces, es ahí donde el Ministerio de Ambiente impulsa el segundo componente del mercado de carbono, que es la oferta donde van a pasar todos los desarrolladores de proyectos, las personas inversores, inversionistas, perdón, que tengan ideas novedosas de proyectos que reduzcan emisiones con proyectos de reforestación, proyectos de transformación de los residuos sólidos para generación de electricidad o proyectos de que se pueda cuantificar el uso de refrigerantes, que es excesivo en Panamá, van a poder optar por pasar por un proceso dentro del Ministerio de Ambiente utilizando metodologías que comprueben que estas reducciones en efecto se dan a cabo, se validan y se verifican por un tercero y van a obtener un crédito de carbono que va a poder ser comercializado y comprado por las organizaciones que a su vez son parte del programa Reduce tu Vaya Corporativo del Ministerio de Ambiente. El espacio de comercialización no va a ser manejado por el Ministerio de Ambiente, va a ser manejado por una entidad externa que va a ser la garante de que estas transacciones se den en el precio establecido y dependiendo de la oferta y demanda. El Ministerio de Ambiente lo que sí va a velar es por facilitar que tanto, por un lado, la oferta, los proyectos cumplan con estándares y protocolos y metodologías de alta calidad científica y que puedan ser comprobadas estas reducciones y por ende puedan obtener ese crédito de carbono final y por otro lado que las organizaciones cumplan rigurosamente todos los procesos de presentación de huella de carbono, de compensación y de neutralidad y no caigamos en lo que se llama lavabón verde, sino que las organizaciones puedan cumplir con estos procesos altamente científicos para que puedan compensar y neutralizar su huella. Para finalizar, sabemos que fue presentada esta hoja de ruta, pero ¿cuándo podría ya tener el país básicamente este proyecto listo y que se dé obviamente esta participación de las empresas? Porque recuerdo que esto fue presentado el pasado viernes y dentro de esta conferencia de prensa, en donde estuvo obviamente el equipo de FTV Diario, había algunas empresas, entre ellas una muy famosa plataforma de transporte de personas, obviamente, y ellos señalaban que ya ellos están participando en el tema este de la reducción del carbono, pero ¿para cuándo ya podría el país tener esto listo? Sí, en el 2020 Panamá lanza un decreto, promulga un decreto que habla de la mitigación al cambio climático global. En ese decreto, el artículo 50, se establece que el Ministerio de Ambiente desarrollaría gradualmente un mercado nacional de carbono. De la fecha, desde el 2020 a la actualidad, el Ministerio de Ambiente ha estado trabajando en escoger las metodologías y trabajar de la mano del gobierno del Estado de California, que es un gobierno que tiene un programa muy exitoso para poder acelerar esta curva de aprendizaje y de diseño. Actualmente, este modelo se prevé que se dé en una fase piloto. El 2023 es la fase piloto donde ya el Ministerio de Ambiente tiene identificadas organizaciones que pertenecen al programa Reduce tu Huella Corporativa y han declarado la neutralidad de su huella de carbono al 2050. Esas son las organizaciones donde el Ministerio de Ambiente va a tener los primeros acercamientos y por otro lado, vamos a tener acercamientos y vamos a hacer un llamado público de todos los interesados que quieran incursionar en el desarrollo de proyectos de compensación en los cinco sectores que el Ministerio de Ambiente ha priorizado. El sector forestal, agroforestería, silvopastoril, la parte de agricultura y ganadería, energía y el tema del carbón azul, principalmente ecosistemas de manglares. Entonces, este ejercicio de fase piloto se espera hacer con las organizaciones que tengan interés y con los proyectos que estén andando para estar en una fase piloto de ver cómo se van a hacer las primeras transacciones a nivel nacional. Agradecemos a Ana Domínguez por estar con nosotros aquí en FTV Diario. Momento de continuar con más informaciones.